¡Aplausos! Marchando cabeza arriba, de suerte al mirar a este Y la calle la camina, con tacones o bien fuerte Conchita la chica fija, hay que fijar que es mi chica De todas las chicas fija, la que más fija es Conchita Conchita la chica fija, hay que fijar que es mi chica De todas las chicas fija, la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Es niña de todas las chicas, estudiante y privado Su familia tiene pasta y la bastante alta en sanción Le gustará más de uno, ya me es que le dio importancia A un flamenquillo barrulo y a un gitanillo bacala Conchita la chica fija, hay que fijar que es mi chica De todas las chicas fija, la que más fija es Conchita Conchita la chica fija, hay que fijar que es mi chica De todas las chicas fija, la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita suscríbete al canal youtube de carlos arrischa autor compositor productor y disfruta su música